Buen día, 9 de la mañana con 4 minutos y acá estamos, lunes, que ya ni me acuerdo que lunes es 11, 10, 8, 8 es el día del cumpleaños de mi hermano, hoy es el cumpleaños de mi hermano, lo tendría que llamar, pero está allá en Belice, y los horarios son distintos, así que bueno, pero cuando vuelva a la radio voy a intentar llamarlo. Qué vida que tiene él, ¿no? Sí, una vida totalmente distinta a la nuestra, ¿viste? Por eso cuando hablamos por teléfono él se queda tranquilo y habla como una hora y media, como andan todos allá. ¿Y qué hace exactamente en Belice? Bueno, él fue una persona independiente, independiente, entonces ya acá era como la promesa de la familia, porque era la persona que había ido al industrial, y el industrial te daba un conocimiento general para que la vida te puedas defender solo. Sí. Él sabía hacer electricidad, y él tenía habilidad, entonces se fue, para mí se cansó también un poco de que todos le pidamos cosas. Es lo típico eso, ¿no? ¿Cómo lo típico? Que el que se va, el que era la promesa, se va, se cansa. Y se cansa también un poco porque en una casa donde te dicen, ay, Javier, ¿me cambiás esto? Uy, Javier, mirá, no anda esto. Uy, bueno. Era el negro arese de tu casa. Claro, tal cual, sabiendo todo, y se fue, un día como de experiencia, a los 20 años, 20 y tantos años, se fue por Brasil, probó ayahuasca, después se fue, siguió subiendo. En ese momento era, estaba papá también, y decía, ¿sabes algo de tu hermano? Nada. Muy bueno. Y cada tanto mandaba unas cartas que eran muy locas, porque ahí te dabas cuenta, un solcito arriba y los rayos que como que tachaban toda la conversación que escribía. Ah, mirá. Y decía, no tachaban, eran los rayos que iluminaban. Y le decía a papá, si querés, si quieren verme, o si quieren saber algo de mí, miren el cielo. Le había pegado bien. Claro, claro. Estaba en el famoso flash místico. Bueno, de ahí siguió viaje, se fue a México, todo conociendo, mientras iba viajando. ¿Qué eran los 80, más o menos? Y más o menos, sí. Me encanta, ¿eh? Sí. Es como una fantasía que nunca cumplí esa, pero muy buena. Y él ahí fue aprendiendo también puntos peruanos con el, ¿cómo se llama? Con los alambres de plata. ¿Es como una acupuntura? ¿Una especie de acupuntura? Que son redondelitos que haces y haces una especie de punto que haces todo un collar trenzado de plata. Ah, mirá. Con eso iba zafando y después terminó en México y de México terminó en Belice. ¡Qué grande! Y hace 30 años que se quedó allá y ahora le dieron residencia. Que tampoco la quería mucho porque, viste, que es muy independiente. Claro, claro. Pero ahí se... Antisistema. Antisistema, ante cualquier cosa. Porque ahora también él dice, tengo un trapo en la cabeza, voy con la bicicleta, voy para un lado, voy para el otro. Dice, acá no pasa mucho, pero bueno, también les metieron toque de queda desde las 7. Claro. Los tenían menos cuidados. Pero esa es la vida y así nos fuimos, viste, de mañanas campestres. ¿Y vos nunca fantaséaste con eso? Con una vida así más de playa. Yo cada vez que me levanto a las 7 de la mañana, cansado, digo, ¿cómo no vivo en la playa? Sí, pero tenés que tener el carácter para vivir en la playa y también, yo soy mucho más, ya me conocen, demasiado expresivo, demasiado... Entonces necesitabas charlar. Yo vi una amiga de él en la isla, que es una francesa, es más del estilo mío, y charla y charla y todo y es sociable y muy sociable. Y mi hermano no, es todo lo contrario. Parco. Javier es más parco. Pero ahora habla un poco más, pero antes no quería hablar, se quedaba medio como... No, no hablar, no le gustaba mucho la gente, todo el mundo del quilombo. Si habla con alguien que le interesa, va para adelante. Claro. Pero una vida, viste, como diciendo, bueno, ya no vuelvo, se hizo su casa. No, no, obvio. Yo siempre fantaseo. Obviamente la gente que después va y vive esas vidas tiene problemas y tiene todo, pero es como algo tan diferente a despertarse y tomarse el colectivo. Y es como, realmente todos los... Tienen otros problemas, pero todos los problemas que uno tiene acá no existen. Claro, salir de la ciudad. La ciudad es algo que te lleva a que tener gente que no puede, que lo único que quiere es ciudad. Sí. Y otros que solo fantasían, tienen esa fantasía de vivir en la playa. Y tampoco es lo ideal, ¿eh? Y vos lo extrañás cada tanto. Ayer se fue... Hoy se va mi hermana. ¿A París se vuelve a Francia? Sí, se vuelve a Francia, estuvo de visita y... Y la encierran allá. Y sí, tiene que hacer de cuarentena, todo se hizo pobo ayer. Porque allá en Francia sigue la cosa muy... Perfecta, mucho más que acá. Sí. Seis de la tarde hay toque de queda. Del trabajo hay que volver a la casa. Ah. Decir que ellos viven como en el campo, pero... ¿A qué hora hay toque de queda? ¿A las seis? Seis de la tarde. Opa. Sí. El francés es descontrolado también, ¿eh? No, no, no. O sea, si te agarran en una fiesta hay unas multas carísimas de miles de euros. Está todo muy, muy, muy cerrado. Pero no, te preguntás si haces lo planeabas. ¿Por qué no se queda a tu hermana un tiempo más? ¿Cómo? ¿Por qué no se queda un tiempo más entonces? Y porque está por parir y entonces le queda el límite. Y quiere parir allá. ¿Cómo? Quiere parir allá. Sí, porque ella vive allá, su casa es allá. Imagínate que acá, si lo tiene acá, tiene que vivir con su papá. Sí, después el nene... Uy, justo, se me ocurrió parir allá y el nene es argentino, tengo un problema para entrarlo. No, no, pero además acá me paran en la casa de mi viejo, ¿no? No es para andar teniendo un crío y toda esa situación. Pero te preguntás si a veces lo extrañabas a él. ¿A mi hermano? Sí. Sí, claro. O sea, estás totalmente acostumbrado. No, un poco nos acostumbramos ahora que cuando yo fui la última vez le llevé un celular. Porque antes... No tenía. Tenía, con una amiga compraron uno, que eran dos por uno y era... Tampoco quería mucho porque no le gusta que lo llamen por teléfono. Claro. Y con una amiga compraron uno, pero ese era con una tarjeta que él tenía que poner y era un quilombo. Uy, se me termina la tarjeta. Uy, tengo tarjeta. Entonces después era que quería gastar toda la tarjeta. Entonces hablábamos dos horas. Medio desequilibrada las charlas. Sí, 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 sí. Y, bueno, y por otro lado, ahora no, porque ahora charlamos por WhatsApp todo el tiempo. Antes tenía hasta un costo. Eso cambió todo también, ¿no? ¿Cómo cambió? Y eso que a él le costó mucho adaptarse. Los primeros años de mi hermana, ella se fue hace 11 o 12 años ya, no había, o sea, realmente hace 12 años no había la conectividad que hay hoy. Sí había internet, todo, obviamente, pero no había WhatsApp, no era algo de instantáneo, de todos los días. De repente pasaba mucho tiempo sin saber nada de ella. Y eso cambió mucho, ¿no? También el celular, todo. Bueno, y yo ayer la fui a despedir y pensaba eso como... ¿Ya se fue? Se fue hoy y ayer la saludé. Y eso, como nunca te acostumbrás a que se vaya. Qué barra. Es que no nos acostumbramos a que la gente se nos vaya. Hay que abrir. Chicos, por favor. Hay que dejar que la gente... Yo venía escuchando y digo, no es para todos. Yo no te venía ni el auto. No, porque el auto no es que ahora te cuento. Yo digo, ahora desaparece. Venía escuchando y no es para todos irse. No es para. Es para algunos. Y para los que pueden aguantar y se van a algún lugar. Hay mucha gente que va y queda afuera. Pero yo, el que se va siempre también es una especie de paria, ¿eh? Nunca termina de ser... Para la familia. Para él mismo. Porque siempre le queda algo de su historia en otro lado. Sí. Por eso. Tenés que ser como muy libre como para hacer tu propia historia en ese nuevo lugar. Es obvio que tenés que ser muy libre. Pero siempre hay como que tu corazón está dividido, me parece. Porque creo que... Yo me crié con un padre abandónico que fue siempre más allá del abandono, ¿no? Estoy hablando. Y aparte, un padre que siendo argentino termina eligiendo otra nación. Americano. ¡Hostia! En mi país, me decían. Y de golpe... No, porque mi país es otra cosa. ¿Cómo es tu país? No, pero aparte... ¿Discutías? No, nunca discutimos porque mi papá no... Hay gente que no es para discutir porque no tenía el argumento más que el deseo. Y el deseo no se discute. Qué lindo. No tenía una... Qué lindo que de chiquita ya se... Ya sepa. No, pero viste que yo no me daba... Yo no voy a discutir con papá porque no tiene argumento. No le ponía palabras, pero me daba cuenta de que era un no porque no o porque... Era algo que le gustaba nada más. ¿Le gustaba? Que no voy a discutir porque... Bueno, no, porque este país, mirá lo que es este país. Este país, en este país se puede todo. Y si te encanta vivir ahí, papá, ya está. Claro, claro. ¿Qué le vas a andar diciendo? ¿Qué le vas a andar? Lo que pasa es que siempre el que queda se siente que... No me pasó a mí, pero supongo que en algún lugar siempre te debe pasar. Qué suerte que sigue su sueño, pero que... Poniendo en la balanza decís... Uy, le importó más vivir bien en otro país que el amor de los hijos, por ejemplo. Después, tal vez, a veces cuando uno se va es porque quiere buscar su vida. Pero si quieres buscar tu vida, siempre está bien. Aparte, los hijos también, ¿no? La responsabilidad... Vos tenés una responsabilidad con los hijos y todo. Algunos lo agarran para toda la vida. Y otros dicen, bueno, yo le di la vida. Y yo le di la vida. Pero ¿a qué edad se fue tu padre a los...? Yo tenía 14. Por eso. Está perfecto. Perdóname, Núcio. Primero cuando yo tenía uno. Y después cuando yo tenía 14. Uno no. Uno no aplaudó. Primero se fue cuando yo tenía uno. Y después se fue cuando yo tenía 14. Pero uno se fue y vino. No sé, se separaron. Ah, bueno. Se fue acá. Se fue de vivir con mi mamá. Pero estaba acá, claro. Pero siempre tuvo su deseo fue irse. Y vos tenés que decir... Ahí está también el pensamiento del hijo que tenés que entender y tenés que ser más piola que él. Porque si no sos un egoísta, vos. No querés... Digamos, vos no le querés permitir al otro. No, porque él tiene una obligación. Yo escuchaba eso en mi casa, ¿no? Tiene una obligación con sus hijos. O sea, ¿y por qué cómo? Y la obligación que tiene se la pasa por el culo. Es el reproche por haberse ido. El reproche constante. Por ser libre. Pero por otro lado decís, ¿y cuándo vas a hacer tu vida si no podés hacerla? Claro. Supongamos. O sea, me lo planteo desde este lugar. Ponele el pobre tipo. El pobre tipo digo porque decidió mal en su momento. Se casa y tiene pibes. Y en realidad lo que quiere es ser una loca toda su vida. O suponer que no sé qué... No, no. Pero ponele. Pero ponele que está atrapado. Sí, pero se atrapó. En ese matrimonio y en esa vida heterosexual forever. Y tiene que esperar que se muera la mujer, que los hijos tengan 40 años. No. Para decidirse a ser loca como Osvaldo. Claro, pero no. No, porque eso no tiene que... En realidad... Pero es lo mismo porque decías, por la familia, ¿cómo les voy a hacer esto a mi familia? Irse es lo mismo. Pero por eso hay muchos que se iban. Yo conocí un... ¿Vos decís que papá se fue para eso? No llegó. ¿Vos decís que papá se fue por eso? No llegó a ser la señora Ols. La anuncio. La anuncio. Volvió un anuncio. Pero digo, me parece que es ser muy egoísta, creer que el padre tiene que estar para siempre con uno. Yo porque me acostumbré a que no estaba y estaba buscando lo que él quería hacer. Y a mí eso me dio una apertura mental para... Para vos. Para mí mismo y para eso es buscar lo que yo quiero y lo que yo deseo y no siempre estar en pos del otro. Del otro. Y también esa situación de que al hijo vos le tenés que dar todo en un principio. Es como... Yo siempre lo comparo con los animales. Porque si un perro... El perro tiene hijos, ¿no? Tiene perra, tiene cachorros. Es un perro. Sí, es un perro y nada más. Lo dijo Pastoral. Pero le da de mamar de acá cuando los perros ya son independientes. Afuera. En el otro extremo está la historia de Violeta Parra. Que cuando ella tenía a su hija de un año se va a Europa a hacer su primera gira. Y deja a la hija con el marido. Y sus hijos más grandes. Y al mes de que ella se va, su hija muere. Tremendo. Y le mandan por carta que su hija murió. Y no vuelve ella. Ella elige no volver por esto. Y toda la gente que la rodea a Violeta dice lo mismo. Como esto de... Ella tenía una urgencia y un deseo tan grande de estar ahí. Que se quedó ya. No volvió. Qué fuerte. A eso nos salió. Fuerte igual. Fuertísimo. Te lo mandaste una patada. No, no. Fuerte igual. Una cosa es el deseo de ser quien quiere ser uno. Pero bueno, capaz que ya está muerta. ¿Qué voy a hacer? No, pero por otro lado, como diciendo yo, después de esto no puedo volver más. ¿Con qué cara veo a todos? ¿No? Porque eso es una cuestión de destino. Le pasó una desgracia aparte. Sí, la desgracia cuando el destino, el desfilo fatal, ¿qué hace frente al destino fatal? Y dejas a una criatura en un momento, pero es tu trabajo también. Por eso yo, la verdad que todavía no tengo un cargo tan fuerte como para poder decir que los artistas no tienen que tener hijos. Los artistas se tienen que dedicar. No, o puede tenerlos, pero el hijo del artista sabe que es así. El hijo del artista... Sabe que tiene que viajar con el padre, con la madre, tiene que ir... ¿Y qué termina siendo el hijo del artista que quiere ser...? ¿Rico? No, termina siendo artista. No siempre. Porque si el padre o la madre fue un gran, gran artista, el hijo siempre va a quedar bajo la sombra. Según el talento, ¿cómo podés continuar o no? No, hay hijos de artistas que tienen tanto talento que equiparan a la madre, el padre, lo que sea. Y hay otros que no, que quedan ahí y dicen no, yo no voy a hacer esa carrera. No, 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 yo no quiero porque no... Ya lo viví con mamá. Pero entonces no tenga... Y a los 14 años ya está bailando y cantando. Las mujeres siempre tuvimos este... O sea, los hombres nunca tuvieron que elegir o tengo hijos o hago mi vida. Pudieron hacer su vida y tener hijos. Claro. Porque las mujeres tienen que elegir. Hoy justamente lo vamos a hablar. Y esa responsabilidad también de después de decir yo cribo al hijo, porque en general los padres se iban, no están ahora, pero se las dejaban y quedaba la madre criando al hijo. Y eso sí, era como que ahí esa mujer no tenía... Yo creo que hasta mentalmente estás más preparado para que eso suceda. Igual los pebes están preparados para todo. Es una cuestión cultural y social nada más. El pebe se acostumbra a todo. A no ser al maltrato y al... No, no, claro. Digamos, al vivir como el culo. No, a los cambios decís. Se acostumbra a cualquier tipo de cambio. Pero bueno. Hoy hijos... No, gente que se va. Gente que se va. Gente que se va. Por distintos motivos. Mi papá era peor, porque mi papá era tan psicótico. No sé si ponerle la palabra psicótico, pobre. Pero era tan ambivalente que de pronto decía ya estoy volviendo, ya vuelvo. La verdad que llegó un punto que no esperás nada ni de tu papá ni de nadie. Porque sabés que no es verdad. Sabés que es mentira, que no va a venir, que dice que viene pero que no viene. Que te dice, no, un año más, ya termino este trabajo en Estados Unidos. ¿De qué trabajás? ¿Qué decís? Que te estás gastando la fortuna de tu abue, de tu padre. No vivir una vida de reproches ante un padre. Es decir, bueno, ya no vuelve. Y no esperar nada, eso está bueno también. Es decir, no estar en la vida de esperar. Es que cuando no esperás nada... No, no, no. Cuando no esperás nada... Por eso te digo, no sé hasta qué punto dar todo, todo el tiempo de una manera no hace que uno le haga vivir una vida entre algodones al otro para protegerlo de su propio deseo, de sus ganas, de las cosas que quisiera hacer. Y de pronto vos... Por eso te digo, los pibes se hacen a lo que hay, a lo que sucede. En nombre... Cuando uno hace, no, en nombre de mis hijos no puedo tal cosa. No, no, no. Y me parece que no podés en nombre tuyo y estás poniendo de excusa a tus hijos. Claro, no lo... Porque uno puede igual. No lo metas a tus hijos en esto, ¿eh? Claro, no metas a tus hijos en las decisiones que no podés tomar. Ni a Dios ni a tus hijos. Claro. En decisiones que uno no puede tomar y pone, no, bueno, porque en realidad... Y la verdad que... Lo hace más fuertes. Y después el padre que reprocha también al hijo después de haber tenido toda una vida... Yo me quedé... Bueno, mi mamá. Yo todo lo que hice por ustedes... Bueno, querida, lo hiciste porque se te cantó el culo. Nadie te obligó. Claro. Que hubiese sido como mi papá. Igual se valora, Chiche. Obvio que lo revaloro y me encanta que se haya quedado. Igual valor, Chiche, de acá del corazón. Y si no, me hubiese quedado con mis abuelos. Claro. ¿Qué sé yo? Bueno, porque aparte siempre... Siempre hay alguien que se termina haciendo cargo. Y si no están los abuelos... Y si no está la madrastra de Cenicienta, chicos. Y si no, está la madrastra de Cenicienta. Y si no está la familia sustituta puta, que es bárbara. Y si no está... Bueno, y es que vos después te armás familia todo el tiempo. Las familias que te armás... La familia es la familia que uno se arma. Son divinas también. Son todas, la sangre, la otra. La otra es un poco pesada. La de sangre es un poco aquí... Si lo hacen pesado también. Porque si no, si es una familia tranquila y no se hace pesado y cada uno se preocupa por lo suyo, es genial. Claro, lo que pasa es que cuando las familias vienen rotas de entrada, siempre la decisión del otro, en vez de ser aplaudida, es puesta en tela de juicio. Claro. Lo que hizo, como te dejó, como lo dejó a usted. Y eso es de por vida. Acumulativo. Es acumulativo. De por vida te reprochan a vos lo que tu papá no hizo. Claro. O lo que dejó de hacer. Entonces... Y toda la vida es el pibe escuchando la cantinela cuando hay un quilombo... Porque claro, él la está pasando bárbara en Estados Unidos. Pero acá... Y acá y yo... Y al contrario, puede haber el que lo odie, por lo general, lo que lográs es lo contrario con eso. Que lo idolatrás. Y bueno, porque él se liberó también. Claro, porque si bueno, que eso, claro, lo que hizo es irse de acá. Que había tanta cosa por ahí, tanta obligación y tanto mandato. Por eso hoy le hablamos directamente a los hijos. Directamente a los que se van, les hablamos. Que abran bien los ojos ante los padres. Cuando el padre viene con un reproche, le decís, no, hace tu vida, mi vida. Tantos desengaños del pibe maleta. Él juro diez veces no vuelvo a viajar. Pero sin mirar, me vuelven a llevar. Un poquito pa'lante y otro poquito pa' atrás. El pibe maleta dice que se va. Dale, pibe, dale, dale, maletita. Humberto y la negrita te pasan a buscar. Es otro el tema este. El pibe maleta era un nene que lo llevaban y lo traían. Se mezclaron los tantos. El pibe maleta es otra cosa. Es el pibe que los padres lo llevan de una casa a la otra. De la casa a la otra. Esta era otra historia. Pero bueno, todas las historias son lindas a la mañana. Pero en realidad la historia a la que estamos apuntando es a la historia de... No le rompan los huevos al que se va. Ni al que se quiera. No lo jodan. No lo jodan al que se va porque por algo se va. Déjenlo que haga la vida que quiera. Bueno, y hay muchos. Por eso, no sé si tanto ahora, pero en una época... Yo tenía 19, 20 años y fue mi primer viaje a Europa. Y voy a la casa de una persona que estaba ahí y era... Se había ido a España a hacer su vida gay. Porque acá tenía... Deja de ser puto que es. Claro, y acá tenía su mujer con el separado. La mujer sabía todo. Y su hijo. Pero dice... Y él decía, yo al lado de mi familia no puedo ser un gay libre. Tenía que irse a otro lado. Que era muy fuerte eso. Tenía que irse a otro lado a ser un gay libre. Libre, libre. Como el sol cuando amanece, yo soy libre. Como el mar. Como el gay. Yo soy libre. Como el gay. Pero es así, ¿no? Y después uno tiene que volver y ya después... Sí, sí, los hijos entenden todo. Lo que pasa es que uno también dice, si tomaste una responsabilidad, que es la de tener hijos, bancátela. Pero la responsabilidad, por lo menos en la edad de mis padres, se tomaba a los 21 años. A los 22 años ya tenían dos pibes. Es decir, y ya con una cabeza de unos padres que decían, tenés que casarte. Claro, había ya un mandato que vos decís... Si quería algo. ¿Por qué carajo, viste? Tenés que decidir a los 20 años lo que vas a querer toda la vida. ¿Cómo vas a poder decidir a los 20 que toda la vida vas a querer eso? Claro. O sea, también es una responsabilidad de la que tenés que hacerte cargo. Es verdad. Todos nos tenemos que hacer cargo. Descargo de otra forma. Pero qué fuerte eso de la libertad desde chico, ¿no? Yo la sentía y la quería desde los 11 años, 12 años, a los 13, 14 años. Dije, yo quiero trabajar, quiero ser independiente, quiero hacer mi vida. Pero ¿por qué? Porque eso es el no depender de la otra persona. Bueno, pero eso es como se enseña. Eso se tiene o no se tiene, Humberto. Para mí no se enseña. A mí me lo enseñó un poco mi papá, yéndose... También lo podría haber tomado si tuviera otro carácter. Yo diría, uy, me abandonaron, se fueron, y ahora yo me quedé solita. Me pusieron soledad. Qué triste la vida. Y bueno, en mí no obtuvo ese efecto. Al contrario, me hizo ser todo lo que en realidad quiero buscar, lo busco y lo encuentro. Es el carácter también de cada uno y cómo uno enfrenta todas esas cosas. Pero digo, eso de poder ser independiente, pero a mí también me pasó. Mi madre muere cuando yo soy muy chico. Queda papá, que tampoco era el padre estricto, ¿viste? Que nos dejaba libres. Que eso fue lo que te hace poder elegir en el camino. Y como vos decís, la actitud de cada uno. Pero había, hasta hay madres que no, que quedan con los hijos clavados hasta los 40 años. El N no se va de la casa. Y no quiere que se vaya porque capaz que el pibe, porque se hace, seamos su... Su único objetivo en la vida era ser madres. Entonces, se agarran de ese pibe y el día que el pibe se va no tienen un porongo para hacer. Se aferra. Y después es muy difícil largar a ese pibe. Porque ya lo tenés sabio, pero yo prefiero siempre la libertad. Y es el pibe que lo esperan, ¿viste? Que la madre es ya grande y el pibe con 40... Pibe, 40 y pico de años. Y dice, te hice videos, no sé qué, va a trabajar. Y vuelve como su matrimonio, es su madre. Ayer le hice hacer la comida a Vicente. Le dije, tenés que empezar a cocinar vos. Y eso, claro, porque ahora... Pero ya cocí, algunas cosas... Sí, algunas cosas ya sabe hacer. El padre le enseña a hacer buenos asados. Sí. La madre unas buenas tortillas. Y lo alimenta. La calidad hay que alimentarse. Y estaba muy contento. ¿Y cuánto dejo esto? ¿Y cuánto pongo aquí esto? ¿Y qué hizo? Fideos con pesto. Ah, aparte a la italiana. Muy bien. Allá va a comer también. Muy bien, fideos con pesto, perfecto. Pero dije, el tiempo es así, agárrate así, saca el agua así. El tiempo es veloz. Porque hay cosas que no son tan fáciles. Son simples, pero que te podés quemar. Siempre te las hicieron. Que igual, aparte, sabés que tiene que darle esas cosas para que eso le salga más rico. Para que sea un placer, no para que sea una mierda de, uy, mirá lo que estoy haciendo. Igual no te pasa a vos, ahora, a mí me pasa de estar, de decir, ay, cocinarme, no, no tengo ganas, que me como una fruta. Y eso yo... Yo no me como yo, si no está él, yo no cocino. Igual sigo gorda, ¿eh? Igual no, no hay manera de que adelgace. Ahora vas a bajar, porque, no, ¿sabés lo que tu problema es el chupi, Olga? El problema es el chupi. El chupi. El chupi. El problema es el chupi. Olga, es el chupi, el gorda. Ese es el rostro de las personas que se alcoholizan. Prácticamente, no eres un ser humano. No, no, soy, 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 soy un ser humano. Lo que pasa que, es verdad que sí, ahora le estoy, entré a un, Valeria me lleva por estos lugares, entré en la vida del, que yo ya era cuando era chica, lo tenía, del vermú. El vermú. Viste que hay vermuterías ahora. Y la soda, sí. Y ahí está la vermutería, llevas la botella, te la llenas. ¿Ya te compraste vermú para tu casa? Tengo vermú, tengo vermú que se llama lunfa. Tengo el vermú y me le pongo lunfa, y ya cuando cocino ya estoy, viste, preparada. Igual el vermú es más liviano de lo que tomabas antes, que te tomabas los vodkas con pomelo, con cosas. Eso lo tomaba la noche. Y le encajabas un poco de ginebra cuando estaba medio... No, verdad, es verdadero falso, verdadero, no, falso, 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 Humberto, falso. Cuando estaba medio liviano, porque es verdad que, cuando dicen el alcohol fija la grasa. ¿Sabes cómo la fija? ¿No te la saca más? No te la saca más. El alcohol fija la grasa. Pero es rico, y te hace bien. Sí, es rico. Y te hace bien. Pero por eso también, no hay que hacerse mucho problema. Liliana, siempre también quiso darle, ella no toma casi nada de alcohol. Bueno, ves, encima la pasa como el muro y es gorda. Y le engorda igual. Y le engorda igual. Entonces. Por eso, en la vida hay que tratar de ser lo más libre posible. Eso. Y me parece que lo más importante es para lo que sea, para lo que sea, lo más libre posible, de cabeza, de vida, de actitud, de elecciones, de todo lo que quieras, tenés que ser libre. Porque la mirada inquisidora de otro, la mirada de, no sé si es censuradora, pero la mirada de... Represora. Represora. O de, mmm, vas a hacer eso, así lo vas a... Sí, voy a hacer lo que pueda, a ver cómo hago. No me rompa la pelota. La gente que no tiene mucho aguante y cuando le dice, ay, vas a hacer eso, sí, voy a hacer eso. ¿Y qué? ¿No? Porque a veces uno... La gente mal llevada. Claro, uno dice, y le hablás, y al otro, y viene, y después de un rato te das cuenta que esa persona está también en su manejo, viste, de su cosita. Sí, igual es un tema también, vuelvo, vuelvo al tema de los que se van. Sí, hoy es, hoy es se van. Cuando uno no tiene... cuando todo el tiempo tenés que darle... bueno, supongo que a mí me pasó por la personalidad de mi viejo, que siempre como que quería hacerle creer a los que vivían allá, que él vivía allá, y a los que vivíamos acá, que él realmente se iba de vacaciones allá. Pero en realidad... Él tenía dos casas. No vivía en ningún lado, en definitiva. Pero él tenía dos lugares. Claro, pero podés tener dos lugares también. Sí, tu lugar de nacimiento y tu otro. Pero era como a los de allá le decían, no, no, yo voy de vacaciones. Yo cuando después iba y me encontraba con gente que eran amigos de él, le decía, no, no, pero tu papá va de vacaciones con ustedes, acá vive, no, no, mi papá vive allá y viene de vacaciones acá. Eran dos versiones que él decía. Dos versiones distintas. Eso era como un anorak irreversible. ¿Te acuerdas del anorak, la ropa reversible? Qué genial. Está bien. Te dura para... A mí siempre, es el día de hoy que digo, si es reversible, mejor. A mí me gusta si es reversible. Porque no me... Porque puedo usar las dos cosas en vez de una. Porque puedo cambiar. Claro. Porque puedo, de golpe me siento. Porque eso lo descubrís con el tiempo y no te tiene que dejar agujeros, no te tiene que dejar... Una vez, me hace acordar, estábamos, la primer año, en el 92, hacíamos los sketch con Gazaya, y siempre, en ese momento, todavía había unas reuniones por todo lo que se iba a hacer el programa y todo. Y yo aparecí con una camperita que me había comprado de jean, la da vuelta, ¿no? Entonces... ¿Pero por qué se te ocurrió? Porque dije, no, la quiero más decir, la dola, voy a poner del otro... Qué loco, Humberto. No, no era reversible. Y... Y en casa ya dijo, ay, qué linda la cosa. Entonces, y al otro día aparecí con la camperita y le digo, ¿qué pasó hoy que no la diste vuelta? Bastante he dado vuelta hasta uno, para dar vuelta también las cosas. ¿Les encantó? Les encantó a la carcaja, porque era eso también. Ay, yo... Se olvidó de salvarme a mí porque no me vio por el reflejo. Amo a los mellizos grandes. Son los hermanitos grandes. Los hermanitos mellizos que pasan todas las... Para mí tienen 40. Para mí más. No, más. Sí, sí. Para mí tienen... Son esos que... Las caritas les quedó por el cinta. Pero los amo porque vienen con sus mochilitas. O sea, se ve que la mamá... Bueno, todo depende también de cómo te criaron de chico. Se ve que la mamá no los ha dejado salir mucho. No. Están como muy apretados. Muy, muy... Por eso digo, para mí son grandes. Mamita murió y quedaron solitos. Mamita no murió y es grande y siguen atrás de mamita porque mamita no los educó para la libertad. Mamita los educó. Estamos hablando solamente de gente que vemos pasar. Sí, inventando. Y no conocemos. Estamos elucubrando. Inventando. Inventando la vida del otro que todos nacemos. Y por un pase, y por un saludo. Por un saludo de todas las mañanas. Para mí que mamita no les enseñó la libertad y entonces los ha dejado agarrados a su pollera de por vida. Y son mellicitos. Son dos en uno. Son mellicitos. No mellicitos que para mí ellos tienen más cincuenta. Y la idea de que yo me hice es que ellos van a un trabajo hasta ahora. Nueve y media entrarán a las diez. ¿De qué trabajarán? Los dos juntitos. ¿Cómo nos gusta? Los dos juntitos. ¿Cómo nos gusta elucubrar a la vieja y a mí? Es que yo te hago una historia de cualquier cosa. A mí me gustaba mucho cuando miraba, cuando vivían en piso alto, que miraba todos los edificios de los demás. Los departamentos. Todo. Me encantaba saber. ¿Cómo vivían? Si se habían separado. ¿Por qué vivían así? ¿Por qué vivían así? ¿Por qué vivían así? El guayer es lo más. ¿Viste? ¿Ah, esta es la mía? Sí. No, la está haciendo. Resulta que ayer me fui. El hombre en punta de piel la tiene que hacer, porque no es tan alta. Es alta. Resulta que ayer me fui a hacer las compras a la mañana, para tener todas las variantes, a ver qué quería cocinar. Porque le iba a enseñar a hacer la salsa, ¿cómo se llama? La que se hace con huevos y un poco de crema. Algunos le ponen crema, otros no. Escarparo, no. Ay, cómo no me sale la palabra. La que lleva panceta. Ah, sí. No, hay una puta grisca. Escarparo. No, no, no. Eso es con crema y... No, la otra. Carbonara. Carbonara. Una carbonara. Le iba a enseñar a hacer la carbonara a Vicente. Esa es más difícil. A mí no es una cosa que me gustó tanto. No es tan difícil, porque son ricos. También hechas lo más. Huevo batido. Y el huevo lo pones y no se tiene que cocinar. Se cocina con la pasta caliente. Y le haces mucho chungu, chungu, chungu. Y después lleva panceta. Si querés, lleva panceta. Pasa de uva también. No, no, no. No, lleva si querés piñones o algún este... No, en realidad lleva huevo. Algunos lo hacen con un poquito de crema. Otros no. Yo le pongo un poco de crema. Y le pones panceta y huevo y queso rallado. Y queso rallado. Eran como a mí la pasta siempre... Pero había unas alioli. Esa es la más fácil. Esa también se la enseñé. Esa se la enseñaste. Esa era fácil y era rica. Pero ese es aceite con un poco de ajo y tirar la pasta arriba. Y eso para alguien que está rápido así es lo más. Porque si no tenés que comprar panceta, tenés que comprar... Pero eso era como para darle opciones. Para darle distintas opciones. Para darle opciones. Igual te crees que no te va a estar llamando. Es como... Como un sobrino mío que le llamaba a la madre y le decía... ¿Cómo era el huevo duro? ¿Cómo se hacía? ¿Qué esclavo? Mi amor, mi amor. No dejaban de hacer nada y él era el primer hijo. Claro, pero para todo, para todo, lo que te da libertad es el saber. Saber. Ah, alguna base que sea. Si vos no sabés, no tenés libertad. O sea, solamente la persona que sabe lo que sea, ¿eh? Es libre. Claro. Cuando no sos libre, si no sabés. Pero, por ejemplo, mi hermano no le interesó nunca la comida, comer, ¿no? Y tu hermano se terminó... ¿Tu hermano no era hippie y de esos roñosos fumadores de porro y fumadores de ayahuasca que hacía artesanías en el piso? Sí, pero no todo lo contrario. Él era siempre una persona muy pulcra que viajó en la vida... No era el hippie, sí, pelo largo. ¿Hippie roñoso? No, no, porque era muy pulcro. Sí, sería muy pulcro, pero hay que lavarse el culo en algún momento cuando vivís afuera. No se bañaba. Bueno, no se bañaba. El hippie tenía esa idea de que el hippie no se bañaba, porque el hippie tenía esa situación. Aquí tienes un hippie. Esto es un hippie. Bueno, a mí me dijeron en Italia cuando vi el pelo largo y me dicen... El pelo largo y me dijeron... Hippie, hippie. Hippie. Son hippies. Bueno, y la cuestión es que él, que hace de todo, se puede hacer una casa, un barco, lo que sea, cocinar no. Pero capaz que no le interesa, Humberto. Nunca le interesó. Entonces lo que hace es fideos con ajo. Y entonces el otro día le dije, pero con un atún te haces un arroz, atún, huevo y aceitunas y ya tenés unas comidas. Ah, qué buena idea. Y no era complicado. Mi mamá dice algo con lo que no estoy de acuerdo. Por supuesto, no coincido para nada. Dice que cuando se tiene plata es mucho más fácil ser libre. No estoy de acuerdo. No, no. Para nada. Cuando no la tonés es otra historia. Es distinto. Es distinto. Estamos apuntando a cosas diferentes. Si tenés plata, obviamente tenés la libertad de irte de viaje al mejor hotel que se te canta el culo. Si tenés plata. Ahora, sin plata igual podés ser libre. Pero sí. Porque lo que te da es la elección. La sabiduría te da la elección. Saber te da seguridad. Entonces estamos hablando de que la seguridad no te la da la plata nada más. La seguridad te la da el conocimiento. Y la libertad, o la tenés o no la tenés. La tenés con plata o sin plata. Porque si vos lo agarrás... Mamá, vos decidiste quedarte, mamá. Está perfecto. Bueno, chiche, pero no es un reproche. Ella tenía que compensar. Está bien. Porque en las parejas, si hay uno que se va, el otro, lamentablemente lo único que le queda es compensar la ausencia del que se fue. Y aparte haces el responsable. Y no tiene que ver ya con la libertad. Tiene que ver con la compensación. Si no vamos todos estos chicos con quien quedan. Con quien se crían. Entonces, me parece que ahí hay una compensación. No cantaste PRI. Hay que cantar PRI para eso. Hay que ser el primero que se va. Y viste que en realidad el hombre tenía mucha más facilidad para irse. Toda la vida. La mujer que se iba era lo peor. Una loca. Las mujeres que se quedaban. Violeta Parra, que la castigó Diosito y le mató la nena. Claro, pero no se fue. Pobre. Esto no es tremendo. Las madres que se han ido siempre fue más difícil. La madre era muy difícil. Y para los hijos también es más difícil, ¿no? La cabeza, me parece. Que se vaya a la... Claro, porque ahí, bueno, cuando mamá murió, que yo era jovencito, papá decía siempre, después nos decía, yo fui padre y madre. Y a mí me gustaba eso. Qué lindo. Porque era como que... También él tomó, pero por una desgracia la vida, que se muere su mujer, se muere... La madre de sus hijos. Y él se hace responsable de sus hijos. A una edad donde los chicos necesitaban que la mamá estuviera ahí. Claro. Siempre uno necesita que los padres estén, pero a veces no están. Siete, ocho años y catorce. Y si no están, hay que hacer lo que se hace con lo que se hace. O sea, no se puede llorar todo el tiempo por lo que no hay. Y mirá, si papá hubiese sido un poquito más loco, así en el sentido, se vestía de mujer y de hombre. Entonces se haces... Yo soy padre y madre. Lo quito los nenes. Lo quito los nenes. Llegó mamá y no nos hacía sentir tanto la ausencia. No, y la ausencia se siente igual. Se siente igual. La ausencia se siente igual, no hay manera de que el otro... Lo que el otro puede hacer es compensar que no te quedes en banda, pero se siente igual. Totalmente y con todo el esfuerzo. Que lo único que hay que valorar que los padres es el esfuerzo. Es un gran esfuerzo, la verdad que ser padre es un gran esfuerzo. Chiche, hoy te valoramos desde acá, no es que tú fuiste primero, ¿eh? No, se quedó, se quedó. Igual reprochaba, que se había quedado. Igual el reproche siempre estaba a la orden del día. El reproche es una buena manera. No, que me quede bueno, querida, te quedaste porque quisiste, no rompamos los huevos. Pero el reproche es una buena manera de desahogar. Hay que decir, vamos, porque también tenés que poder irte y que te reprochen y que, bueno... Claro, me la banco y me la banco. Escuchame, los hippies, tu hermano era un hippie. El hippie. Era un hippie. El hippie. Por más que digas que no, era un hippie. Sí, era un hippie, pero era un hippie limpio, que eso es lo que yo te quería decir. No lo sabés porque no lo viste más, ¿cuánto hace que no lo ves? No, hace poco. ¿Tres años? Sí, dos años, tres. ¿Cuándo fui la última vez? Poquito, poquito porque tuviste muchos más años sin verlo. Después hubo un momento que iba, que estuve unos, sí, cinco años, diez, cinco, diez años. Cinco, diez años, es el doble. Puede ser, pero porque no calculo bien. No sé, cinco, diez, quince años. A veces te dicen, uy, se murió, a veces treinta años se murió. Escuchame, Beto, ¿y él acá no vino nunca más? Él vino cuando papá estaba mal, cuando yo vivía en Inca. ¿Cuánto hace, dieciocho años? No me hagas calcular. Roberto, si yo tenía, si estaba embarazada de Vicente cuando tu papá murió. Entre cinco y veinte años. Claro, bueno, vos estabas cuando murió, estabas embarazada, ¿no? Claro. Entonces más. Es un montón. Entonces más, de veinte años. ¿Sabés qué? Ese sí que no vuelve más. ¡No vuelve más! Y ahora, en realidad, también, viste, cada uno, como en su lugar, y uno le dice, no querés venir acá, pero también... Igual siempre que otro se va, ahí queda uno que carga con más. Eso es una realidad. Esto es una realidad. Olvídate. Sí, tal cual. Pero no tenés por qué reprochársela constantemente. No, no, y aparte cada uno... Hay gente que lo único que vive es del reproche y hay gente que no. Y cada uno se hace cargo también porque se quiere hacer cargo, viste. Mirá, muy bien, Merani, que yo siempre lo recuerdo, la libertad que él tuvo para metarlo al... No la llegó a meter a la abuela en un geriátrico porque la abuela murió antes. Murió antes porque dijo... Porque le quería sacar la casa. Prefiero muerte, se quedaron con la casa. Quédense con la casa, yo me muero. Le dijo a la abuela, se escuchó, ¡pum! Es que es muy difícil conciliar porque nos enseñaron que ser buena persona es pensar en el otro constantemente y es un poco verdad eso. Sí, la iglesia un poquito también. Es un poco verdad, que si te ocupás del otro y si te ocupás de tus responsabilidades, sos mejor persona del que no lo hace. Pero yo veo que los que son más felices son los que hacen lo que desean y que siguen su libertad, no los que están todo el tiempo cargando, porque a veces esa carga los convierte en unas personas tristes y que todo el tiempo están reprochándole al universo. Algo que no pudieron hacer. Sí, ellos pueden y el otro se tuvo que quedar con el padre enfermo, los hijos cuidándolos, el hermano que tenía que hacerse cargo y los demás se fueron. O sea, siempre hay uno. La libertad de alguien siempre le cuesta a otro tener que hacer el doble de laburo, me parece. Y viste cuando viene alguna tía o alguien y te dice, esto te va a volver a vos, te van a cuidar. Después no te cuida nadie. No te cuida nadie. No creas. No creas que lo que haces va a volver. No creas. Hacelo por cariño, por corazón y porque lo sentís. Pero bueno, es un tema, es un tema que no siempre la ecuación es perfecta. No, por eso. No siempre la ecuación es perfecta. O sea, que la decisión que tomes, bancatela. Siempre con libertad, trata de tomarla ahí. Si te querés quedar y 40 años vos sentís que con tu madre sos feliz, no quedes de forma pareja, quédate ahí. Se muere el vacío grande. ¿Qué pasa? Se muere. ¿Qué pasa otra vez? Se muere y hay un vacío grande, grande, grande. Vos ibas al Hermans, en el Hermans iban los mellizos grandes con una mamá como la que yo me imagino de estos mellizos que eran grandotes o gordotes, iban vestidos de traje y la mamá vestida de negro se metían en un, se metían en uno de los gabinetes, como se llaman, en un box. Cantaban eso. En un box y yo no podía parar de mirar. En vez de comer mis chuletas de cerdo con la riojana. Mirarlos a ellos de costado. ¿No podías dejar de mirarlos? Iban todos los domingos a comer a Germans. Hay hijos, hoy que hablamos de la libertad, del poder irse y todo, hay hijos que los tenés por algún problema o por lo que sea, como estos dos que pasaron en el coso. O porque sos una represora. Los tenés para siempre. Para vos. Para vos. Son míos. ¿Cómo se van a ir ahora? Ahora me tienen que cuidar. Y a veces hasta en un chico... Yo los cuidé a ustedes, ahora me cuidan ustedes a mí. En un chico enfermo es así, es dar todo ahí, queda en eso y queda esa protección madre-hijo, que es muy fuerte, ¿viste? Demasiado. Que es demasiado y que hay que saber cargar eso. Pero ¿cómo sabes? Nadie sabe. Se sabe en el camino. No hay un... Así como ser padre vas haciéndolo como podés, menos cuando tenés una persona que depende de vos... Que va a depender de vos toda la vida. Es muchísimo más difícil. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué abismo! ¡Qué tremendo! ¡Qué gotas te alcanzan para calmar esto! Ayer fui a hacer las compras, ya te dije, para que tuviera elección de salsas. Y veo que detrás... Es muy acotado el lugar donde voy a hacer las compras, entonces es muy chiquito el estacionamiento. Es muy pequeño. Siempre fueron chicos, para vos, porque no será que la camioneta es muy grande. La camioneta es muy grande y el lugar era muy chico y yo estaba muy volada. Y entonces veo detrás un changuito y digo, ¡qué gente hija de puta! Me pongo a pensar, ¿no? ¡Qué gente hija de puta! Porque ahora yo tengo que maniobrar, no me voy a salir del auto, todo esto iba pensando, no voy a salir del auto para sacar el changuito que un hijo de puta, porque se caga en el otro, no piensa que tiene que ponerlo en el lugar. En todo ese tiempo sacamos el changuito y no nos hacían problemas. Mientras iba pensando en eso, iba mirando nada más que por el retrovisor grande rompí todo el retrovisor de costado. ¡Mierda lo hice! Ya el otro día le dije, ¡Mierda lo hice! ¡No me di cuenta! ¡Mierda lo hice! Así que ahora lo estoy hablando porque es muy difícil manejar sin retrovisor de costado. ¡Claro! Muy difícil. Viste que te tenés que acostumbrar. No, no te podés acostumbrar porque tenés que ver si ahí viene un auto. No, pero te tenés que acostumbrar porque vos tenés el del medio y los otros te acostumbrás o en ruta cuando te pasa algo con alguno. Es tremendo porque tenés que estar con un cuidado tremendo. Bueno, bueno, así que eso es lo que me pasó, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Y lo está arreglando este hombre. Sí, Valeria, sos vos la culpable. Porque me dice, ahora soy yo la culpable de... Sí, sí, porque me trajo el lunfa. El aperitivo para, mientras vas cocinando el domingo, hay que tomar aperitivo. Igual el aperitivo es fresco, es liviano. Es más liviano que... Era rasposo el que yo tomaba en casa. No rascarra. Era el sinsano o el gancia. Es eso y el hígado. Es ese hígado. Inmediatamente va todo al hígado. Y esto tiene que ser más bien un digestivo. Por eso lo tomaban siempre antes de las comidas y todo, no es como un chinar. Era como un... El vermú se tomaba siempre antes de la comida. ¿Por qué? Porque era liviano. Porque te abre el apetito. Te abre el apetito. Que traete unos jamoncitos, unos quesos. Y pollo, y poné un pollo. Cortá un pancito. Qué cosa es lo que te abre el apetito. Voy a mandarle las fotos a mi hermano de cómo me rompieron... ¿Me rompieron? No. Me rompí yo sola por burra. Sola, solita. Ahora, lo que pasa es que hay que comprar. Qué bronca me da que no se pueda arreglar ese... Todo el aparato. Viste que aparte todo es carísimo. Porque todo lo demás... Está perfecto. Ahí me está buscando. Anda bien el... La carcasa está bien. El espejo está bien. Todo está bien. ¿Y qué es lo que hay que comprar? Lo que hace el jueguito. Lo que mueve. Lo que pivotea el... Pero bueno, se lo voy a tener que mandar porque parece que en ranchos lo arreglan eso. Si no, acá tiene que comprar una... Acá tiene que comprar toda la pieza. 60, 70 lucas mínimo. Y sabe... No está el color. Nada, por suerte todo lo demás no lo tengo que comprar. Y sabe que te dicen, viene con el parabrisas también. Todo tenés... ¿Por qué venden todo? ¿Por qué no venden las piezas sueltas? ¿Qué quieres comprar? Y uno compra lo que necesita. Me da bronca con el inodoro también. ¿Viste? Ay, te iba a decir eso. ¿Viste el inodoro? La tabla se... A mí se me mueve siempre la tabla. Es que tengo el culo gordo. Entonces muevo la tabla. Y yo quiero comprar la rosquita nada más. No, tenés como todo. No, todo te voy a comprar. La concha de tu mano. Y ahora vienes también con el inodoro y con la mochila. Yo no puedo. No, porque... Vendan los pedacitos nada más, hijos de puta. Vendan, arreglan, cambien repuestos. El otro día también. El bidé, se salió del bidé. Un cañito, ¿no? Tres o cuatro lugares. No, no hay. Hay que comprar todo el bidé nuevo. Todo el bidé nuevo. ¿Cómo todo el bidé nuevo? ¿En serio te vas a comprar todo el bidé nuevo? No, y al final empezás a... Empezás a preguntar, a preguntar, a preguntar. Y alguno lo tiene. Y si no hay que adaptar. Empezás con una canilla así. Te chorre un poco de agua. Decirle que le está mandando mensajes a otra persona. Que yo no sé si me... No está. Porque el señor me dice. Te estoy mandando mensaje, pero... Se lo está mandando a Miriam Lanzoni. A Miriam Lanzoni. Ahora le voy a decir. No es la misma camioneta de Miriam Lanzoni, ¿eh? Porque te confunden con Miriam Lanzoni. Sí, porque soy muy parecida, Humberto. O sea, soñamos dos gatos... ¿Sabes quién vino hoy? Dos gatos de agua solo. ¿Sabes quién vino hoy, no? Miriam Lanzoni a descargar. No, era la negra Bernasi. Acá estoy, ahí está. Bueno, sé que tenemos el problemita. Ahora tengo el problemita de... Mientras iba pensando en el egoísmo de la gente... Y se mierda mi coche. Y se hace recargo. Y se mierda mi auto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando pones tanto el acento en el afuera... En el otro. Te olvidás de ocuparte de vos, ¿viste? Ocupate de vos. Por favor, anotada para el sobre de azúcar. Sí. Ah, mirá qué suerte. Sale 45 mil pesos nada más. No, pero vas a ver que eso se puede solucionar. No puede ser que cualquier cosa... Como si te cambiamos el espejo completo. Si aprovechamos tu carcasa, que creo que se puede, 45 mil 200. Es una barbaridad. ¿4 mil pesos de diferencia para aprovechar mi carcasa? Es una barbaridad. Y tu trabajo, ¿cuánto sale? Claro, pero... No, a unos 50 mil arreglarle 50 mil más. Y tu mano de obra... Es que lo necesito, chicos. Y tu mano de obra... Qué fuerte. Ahora le voy a preguntar a mi hermano si lo pueden arreglar en rancho. Porque seguro... En rancho se lo arreglan y no te lo... ¿Sabes qué? Y para el 2024 ya lo tenés. Ese es el problema. El que te lo arregla... Lo que pasa es que tengo que mandarlo a rancho. Mandarlo. Tengo que venir a alguien, buscarlo, llevarlo, arreglarlo y volvérmelo a traer. Y a veces no queda del todo bien y hay que volver a... Pero bueno... Qué barro, todo incluido me sale esa plata. Claro. Bueno, no está mal. Bueno, ahora le voy a... Para que vea, voy a averiguar con mi hermano que me sale mejor. Qué caro me salió estar mirando a la afuera y no mirarme a mí, por Dios. Si en rancho te dicen 12 mil, pensá para rancho. Si yo te he dicho otra diferencia. A ver, ¿qué plata? ¿Por qué plata es distinta? 12 mil, hasta 12 mil. Hasta 12 mil me lo llevo a rancho. Y a 11 le pagás ya, en efectivo. Qué fuerte. Es una buena diferencia. Tenés que tenerlos. Para que le voy a reenviar esto. Discúlpenme, pero tengo que arreglar el cochecito. Sí, todos problemas. Bueno, yo mientras tanto te voy a decir algo que a vos no te gusta tanto, pero es el servicio de meteorología. No, me dice el servicio de meteorología. Que no me importa. Vos preocupate por las cosas. Pronóstico del tiempo del lunes 8 de marzo, el día del cumpleaños de Javier. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este lunes cielo mayormente nublado, vientos moderados e intensos del este con ráfagas y una temperatura que va a ir desde los... ¿Mayoría de edad? 18. ¿Mayoría más mayoría? 21. 21. Y una máxima de... ¿Ya cuando dejas los 20? 30. No, cuando dejas los 20... 29. 29. Hoy va a ser 29 grados de temperatura. 29. Está pesado. ¿Pero qué momento pasó esto? Chicos, basta, que venga el otoño. No me gusta este calor. No, y después extrañamos. Ya viene el otoño, la cosa. En el área metropolitana de Buenos Aires. Su pronóstico extendido anuncia para el martes nubosidad variable, nuevamente vientos moderados e intensos del este con ráfagas y una temperatura que oscilará entre mi número. 17. Y una máxima de... No te voy a decir nada, solo que es un poquito más de 25. 26. Muy bien. Eso me gusta. Me gusta que hagamos así. La rapidez. 26 grados en la ciudad. La gente sigue, ¿no? Nos sigue, ¿no? O sea, se están confundiendo mucho. Eso es para el martes y para el miércoles espera el cielo algo parcialmente cubierto, vientos moderados e intensos del este y una temperatura que irá entre... Y va a tener... Te lo voy a decir para no decirte el máximo. Va a tener una diferencia de 10 grados. Y la primera, una mínima de mayor de edad un poquito más. No sé, ya me estoy perdida porque te sigo hablando. No, de la primer mayor de edad. 19. 19. Muy bien. ¿Y una máxima de cuánto? 29. 29. Muy bien, grados. ¿Alguien entendió todo lo que dijo Humberto? ¿Alguien comprendió dónde estamos parados? Y el jueves extendido, el cielo estará mayormente cubierto. Estoy cubierto toda la semana, entonces. Acá hay sol. Está divino hoy. Claro, y si llueve, en algún momento va a parar. Eso es importante. Hay Humberto, Humberto. Leves y moderados variables. Esto es para el jueves. Y la temperatura oscilará entre patitos. 22. Y ya llegando a los 30. 29. 30. Ah, pero ya llegando. Ya llegando. ¿Por qué me dijiste 30? Bueno, 30. 22 y 30 para el jueves. Así que espero que hayan entendido bien el servicio meteorológico y no van a caer soletes de puta. Qué bueno que por arreglar un auto tenés que pensar más o menos en 100 lucas. Qué fuerte. Una pelotudez. Una pelotudez. No mirar lo que tenías que estar mirando, nada más. No, van a ver muchos más autos. Se va a ver mucho más la moda del auto chocado. El auto hecho mierda ya salió. El auto hecho mierda. Porque salís poco de acá, de Capital. El auto hecho mierda, sin la luz, sin el espejito. No hay que cuidar. Yo no sé por qué rompen tanto los huevos con la BTB. Claro. Si en las rutas hay cualquier cosa en la calle. No hay que cuidarlo tanto. Hay que ver si las cosas fundamentales, que son los espejos, como vos bien decís. Y lo fundamental para qué, por ejemplo, el tanque de nafta, para que no se pierda el nafta. Que no esté pinchado. El motor, más o menos. Motor que no agarrúe. Acortiguadores no importa tanto. No, porque un buen almohadón. Un buen almohadón y cosas. Y adelante, vamos. Y adelante, chicos. Qué 10 lunes, día de la mujer. Hoy día de la mujer. Día de la mujer. Venía justo delante de mí, manejando una chica empoderada en moto. Correte, la concha de... Uy, tuve problemas. Yo te entiendo que te empoderaste cuando te subiste a la moto. Pero correte y anda por el lado que va lo que va más despacito. No podés estar... Correte, es lo único que te voy a pedir. Pero bueno, feliz día a todas las mujeres. Si es que se dice feliz día. Viste que el hombre ya no sabe. ¿Digo feliz día? No, feliz no, porque tal vez dice que feliz de qué. No, feliz de qué. Del machismo de mierda. ¿Cuál es la felicidad? ¿La concha de tu hermana? Digan lo que quieran, muchachos. Digan día. Digan lo que digan. Me casé. Digan lo que digan. Y si pasa una mujer, le dicen día descuento. Día le decido. Lo que se les ocurra. Hagan lo que quieran, mientras que no sea algo que haga doler y haga sentir mal al otro. Pero no estemos tan pendientes a ver si sí o si no. Y empezamos con Rafael. Sí. ¡Oh! Digan lo que digan, lo podés cantar en tu casa. Con energía. Ay, digan lo que digan. Andate si querés irte. Y que los demás saben. Lo podés cantar desde afuera si estás afuera.